La rosca de reyes, esa rica tradición europea que ya hicimos muy nuestra, la que disfrutamos con un chocolatito, encompañada de nuestra familia, nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo, la que partimos con temor de que nos toque el muñequito, la rosca se ha convertido en una pieza importante de nuestra cultura gastronómica. Si quieres conocer su proceso de elaboración, te invito a que me acompañes a ver este video. Esto es Huasteca Food. A 60 años de su fundación, Panadería La Fe sigue siendo uno de los lugares con mayor tradición en Ciudad Valles, ya sea para la elaboración de pan, galletas, pasteles o el molido y envasado del café de la región, La Fe es uno de esos establecimientos que nos hace sentir orgullosos a todos los vallenses. Y en esta ocasión, amablemente nos abrieron sus puertas para ver la elaboración de las roscas de reyes. En un cálido ambiente, en sus dos expresiones, los maestros panaderos me recibieron con una sonrisa mientras me mostraban el paso a paso de cómo se hacen las roscas. Para empezar, me dijeron cuáles son los ingredientes. En esta primera etapa de su elaboración, les cuento un poco de la historia de las roscas de reyes. La tradición cuenta que los tres reyes magos viajaron desde el oriente hasta Jerusalén guiados por una estrella para adorar al rey de los judíos que recién había nacido. El pan simboliza la epifanía, nombre con el que se le conoce a este encuentro según la religión cristiana. Ya con la mezcla de los ingredientes, la masa se divide en partes iguales. Con cada porción se formará una rosca. En esta ocasión se van a hacer las roscas grandes. En esta mezcla, según me comentaron, se llegan a crear de 16 a 17 roscas. Y ahora sí, a darle forma. La figura ovalada de la rosca representa el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin. Pude notar mucha pasión y entusiasmo por parte de los panaderos. Y ahora uno de los elementos más importantes. El muñequito de la rosca simboliza el momento en el que María y José escondieron al niño Jesús del rey Herodes. Hoy día la tradición en México marca que a quien le toque este muñequito tiene que pagar los tamales el 2 de febrero, día de la candelaria. La coordinación y disciplina con la que se lleva a cabo este proceso dentro de la panadería La Fe me dejó sorprendido. A estas alturas, el calor en la zona de trabajo me estaba sofocando un poco, por lo que quiero hacer un doble reconocimiento por la labor que realizan estas personas. Un trabajo aún artesanal que merece todo nuestro reconocimiento. Una barnizada con huevo para que le dé brillo y una textura crujiente a la capa superior y vámonos a la etapa más dulce de este proceso. Esta pasta a base de azúcar, similar a la de las tradicionales conchas, es una de las partes favoritas de muchos comelones, no lo puedes negar. Seis porciones de azúcar, vainilla y chocolate le darán el toque dulce a estas maravillas. Y ahora, un poema. La fruta seca que le da el toque elegante y divertido a las roscas de reyes. Higos, naranja, acitrón, ate, limón, naranja o cereza cristalizada le dan colorido y sabor a este manjaro. ¿Me puedo robar? Sí, sí. ¿Te ayudó? Los más buenitos. Me voy a robar ahorita. A ver, si no me corre el señor ahorita. Me está comiendo. Me está comiendo. La fruta seca cristalizada que adorna el pan representa las joyas de las coronas de los reyes magos y a la vez simboliza amor, paz y felicidad. Espero les esté gustando este video. Si es así, los invito a que lo compartan y si aún no se suscriben al canal de YouTube, dénse una vuelta para ver más videos como este. Un último toque de azúcar y las roscas están listas para el horno. Este horno de tipo industrial le da cabida hasta 20 roscas a la vez. La temperatura a la que deben de cocerse es de 180 grados. Créanme, es una labor muy ardua estar pegado a este horno. Como anécdota les cuento que yo estando a dos metros del horno tuve que detener la grabación ya que el teléfono con el que grabo me empezó a marcar un sobrecalentamiento. Así que me salí un rato del área de trabajo y me vine a la parte de enfrente de la panadería. Con mucha admiración pude observar la atención y el servicio personalizado con el que Don Miguel atiende a sus clientes. El olor al café molido despertó en mí el antojo de una buena taza de café. Y si has pasado, aunque sea por afuera de Panadería La Fe, sabes de qué te estoy hablando. Así que mientras esperaba los 40 minutos en lo que se horneaban las roscas, Don Miguel me imitó este rico cafecito. Un tostado recién molido con todo el sabor de mi huasteca. Después de charlar un rato mientras disfrutaba de este brebaje de dioses, fui avisado desde adentro que las roscas ya estaban listas. con melones huastecos, vean nada más esta hermosura, el colorido, el brillo, la suavidad de esta rosca. No, 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 no. Tienen que venir a comprar su rosca a Panadería La Fe. Quiero agradecer a todos ustedes por haberme acompañado hasta el final de este video y a todo el equipo de trabajo de Panadería La Fe por permitirme llevar a ustedes esta maravillosa experiencia. Una traición de la cual tenemos mucho que aprender. El compartir la mesa y los alimentos con los seres queridos, una costumbre que lamentablemente se ha venido perdiendo. Pero este tipo de celebraciones nos ayuda a recordar la importancia de la unión familiar, independientemente de su contexto histórico o religioso. Pues amigos, yo me despido como siempre invitándolos a que le den like al video, que lo compartan y si quieren seguir viendo este tipo de videos, pues por favor suscríbanse a la página, búsquenos también en YouTube Huasteca Food. Muchachos, muchas gracias. Ahí nos vemos en el Facebook. Hasta luego.